Tras el informe del COE Nacional sobre la difícil situación que atraviesa el país por los altos casos de COVID-19 en las últimas semanas, Manta tomó medidas. El COE sesionó la noche de este lunes y tomó varias resoluciones como suspender el permiso de funcionamiento a bares y discotecas, prohibir eventos públicos, mantener las clases virtuales, abrir las playas solo de lunes a sábado y cerrarlas domingo y prohibir la venta de alcohol los fines de semana. Además, el alcalde Agustín Intriagua anunció que pidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un informe sobre el avance en la construcción del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano y al Ministerio de Salud más presupuesto para atender la emergencia. Nuestra décima resolución de forma unánime en el COE es exhortar al Ministerio de Salud Pública que haga las correspondientes gestiones e inversiones en materia de salud para la atención de la presente crisis y se destine mayor presupuesto, especialmente, primero para la dotación de pruebas de antígeno y PCR gratuitas a la ciudadanía, así como mayor rapidez en el servicio de tomografías, mayor rapidez en la entrega de los resultados de las pruebas PCR. Jaime Ulloa, quien preside el Buró Turístico de Manta y es dueño de un bar, dijo que aunque las medidas son duras y golpean la economía, son necesarias ante la grave situación que atraviesa a nivel salud el país. Las medidas son fuertes, son muy duras, todo el sector comercial, el sector turístico se ve afectado con estas medidas, pero pensamos que tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar medidas para poder frenar esto, si no vamos a irnos a un colapso y quizás no tengamos por ahora 15 días de restricciones y tengamos que proceder a días, a fechas más largas con este tipo de restricciones. Realmente es muy doloroso, muy fuerte para nosotros este tipo de medidas, pero debemos comenzar a concientizarnos. La ciudadanía está de acuerdo con las medidas. ¿Qué significa esa cuestión de que la gente no anda como que...